...nos traspasan a sus hijos. Estefi Lennon es una de esas artistas que pudo presentarse en varios lugares, como en el Cabernet Club de Buenos Aires, que tuvo a sus padres como mediadores para presentarle a los Beatles. Y terminó siendo una voz femenina igual a la de Lennon. Nos visitó en Bien Levantado, en la radio los días de semana, nos dio algunos temas, y ahora nos regaló unos inéditos. India, India, el tema que vamos a escuchar, es uno que John Lennon le compone en la India a Yoko Ono, pero es de aquí, que todavía estaba con Cynthia Powell, con su mujer, en el mismo lugar. Difícil circunstancia, pero parece que Yoko Ono era el amor de la vida de Lennon. India, India, hecho por Steffi Lennon. Busquen la Steffi Lennon en las redes sociales, pero escuchen sobre todo este tema India, India. In the area, take me to your heart, refrigeration, mystery to me. In the area, take me to your heart, refrigeration, mystery to me. In the area, take me to your heart, refrigeration, mystery to me. I'm searching for an answer, but somewhere deep inside. But somewhere deep inside, I know I'll never find it here, it's already in my mind. India, 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 listen to my plea. I sit here at your feet, so place to live. I'm waiting for an answer, but somewhere deep inside. I let my heart really blend, where the girls have let me hide. I've got to follow my heart, wherever it comes to me. I've got to follow my heart, and my heart is going home. India, 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 listen to my plea. I sit here at your feet, so place to live. I'm waiting for an answer, I'm waiting for an answer, but somewhere deep inside. I let my heart really blend, with a girl I left behind. I've got to follow my heart Wherever it takes me I've got to follow my heart Wherever it calls to me I've got to follow my heart And my heart is going home Los Beatles Star Son pop 11 minutos faltan para las 7 de la tarde Steffi Lennon sonaba con India India Tengo justamente acá su página steffilenon.com.ar si quieren escuchar más Pero nos queda un tema que se llama Life Begins at 40 La vida empieza a los 40 Estaría bueno pensar eso Estamos boludeando hasta que lleguen los 40 Y recién ahí tenemos que empezar a ponernos las pilas Y hacer las cosas El tema Como nos cuenta Steffi Lo compuso Lennon en el 80 Para que lo cante Ringo Pero no lo terminó Quedó inconcluso Ringo no quiso terminarlo Después de que muriera Lennon Asesinado en el 80 Pero Sin embargo En este caso Tenemos una adaptación Que hizo Steffi Lennon Y suena así Es Life Begins at 40 Days of Life Begins at 40 Age is just a state of mind If all that's true Do you know that I've been dead For 39 And if life begins at 40 Well I hope it ain't the same It's been tough It's been tough enough Without the stuff I don't wanna be born again The here and now Is what really matters You know I don't believe in yesterday But the time I enjoyed wasting Wasn't wasting I keep my flame alive Until the end While I try to sweep this lake With a hue from everyday If that don't work I should go around Until my next birthday Edusecurity A hue Help To appear You know I don't believe in How to wipe The end Believe it Every time you A hue To appear My Yeah, life begins upon it Age is just a state of mind If all that's true, you know That I've been dead for thirty nights At morning, I'd like to play the teacher At morning, I'll be a better man At morning, I'll be my own advisor Please join me and help me to get wild McCartney, Charleston, Lennon